Hola que tal, soy Pebe Ider de JugandoLinux.com Hoy os presento Paint the Town Red Paint the Town Red es un juego un poco violento, bueno, quítalo de un poco porque es muy violento, muchísimo. Como podéis ver tiene un estilo poco voxel, que minimiza esa violencia, gore, en algún momento, o en muchos momentos, y oye, bueno, vamos a ver que tal se da el juego, está hecho con Unity, funciona bien en Linux, no he tenido ningún problema, pero luego es un juego para adulto, vaya a ver, vale, ahora fuera de broma, está hecho por South East Game, y bueno, pues como podéis ver, un juego sencillo entre comillas, vale, no tiene, tiene mucho de repartir tortas, y aunque tiene un modo un poco más avanzado, vale, un poco más de historia, un poco más de tipo mazmorra, like, lo han lanzado hace poco, vale, en verano, en julio de 2021, acaban de sacar una actualización, siguen trabajando un poquito en ello, la versión en PC, pues bueno, podéis ver tiene un multiplayer, vale, además que tiene un editor de niveles, voy a ponerlo en español, esto es un fallito que a veces pasa que lo vuelvo a poner en inglés, lo tengo que decir, bueno, y los juegos principales, bueno, el multijugador, he de deciros que no he podido, parece que no hay partida, o algo no me funciona bien, vale, sé que se puede crear partidas, puedes jugar con algunos amigos, vale, si tienes el juego, mira aquí hay una partida, y uno que parece ruso, bueno, os voy a enseñar el juego, el multijugador, no lo he probado, no lo voy a probar ahora, vale, el juego tiene principalmente, bueno, aquí hay niveles que han hecho otros jugadores, pero tiene tres modos, vale, modo escenario, que es el que más me ha gustado a mí, vale, son, pues, localizaciones independientes, y el objetivo es ser el último que queda en el sitio, vale, ya sea en el bar, ya sea donde sea, salón, en la prisión, ahora os enseñaré los escenarios, hay un tipo arena, vale, bueno, que te metes aquí en una especie de coliseo, vale, y bueno, pues, lo mismo, tiene que ser el último que queda en pie, y por último está el que ellos, bueno, hacen más hincapié, que es el, las profundidades, vale, una historia aquí, genera un mapa, una mazmorra, una cueva, hay diferentes biomas, no, hay diferentes, hay unas islas, cavernas, cuevas, como he dicho, mazmorra, eh, bueno, estos son las, ahora lo jugaremos también, yo os lo enseñaré, vale, voy a empezar por los escenarios, vale, que quizás el que más me ha llamado a mí, eh, que tiene, bar de motorista, un sitio, creo que propicia que se reparten tortas, la discoteca, vale, la prisión, que puede ser otro sitio, no, un poco tenso, por llamarlo de alguna manera, cala pirata, esto es un puerto con, bueno, con una taberna, con un, por la noche, la versión por la noche, y el salón del oeste, vale, que eso, bueno, otro clásico, no, eh, tiene también deciros que casi todos tienen, vamos a empezar por la bar de moteros, que es el más, tiene un modo desafío, vale, donde podéis ver que otros jugadores lo han hecho completado en un tiempo, vamos, si yo lo termino en estos tiempos, lo puedo probar, soy un poco, bueno, el juego intenso, vale, y luego están las modificadoras, que os voy a enseñar uno que me ha hecho gracia, vale, si habéis jugado super hot, pues venga, vamos a empezar, bar de motociclista, bueno, sería más bar de moteros, no, bien, pues aquí está, el bar, escenario simple, y como podéis ver, hay muchos objetos, vale, objetos, oh, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo, lo voy a agarrar ahora, objetos, estos tíos te miran con cara de no buenos amigos, y como empieza el tema, pues bueno, tenéis la patada, puñetazo y bloqueo, vale, además de que podéis agarrar objetos, vamos a empezar, sin más, venga, que este me está mirando mal, tú que miras, tira para allá, vamos, y empieza la fiesta, y aquí ya, pues como cualquier, lo típico, ¿no?, en cualquier bar de moteros, pues sería la tangana, y aquí a repartir guantazos, a diestro y siniestro, pero como podéis ver, la patada se tiene que recargar, vale, vamos a ver aquí, ¿qué pasa, tío?, uy, 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 estos se han cabreado, les he cortado el rollo, espérate, tío, toma, que te doy con el micro, y ahora cojo la guitarra, esto sí que mola, tira, esto mola, lo que, lo que, lo que, lo que yo, lo que me ha encantado, eh, es un guitarrazo, eh, eh, pueden lanzar los objetos, ¿vale?, esto es muy, muy sádico, esto es sádico, esto tiene su, el pontillo este sádico, eh, hay un fallo que tengo, aquí no hay nada para coger, vamos a coger, vamos a romper aquí la silla en el amigo, la silla parece que no la he hecho mucho, ah, yo me había dejado por aquí un cuchillo, ¿no?, mira, perdona, a ver, ostras, me ha dado ese, bueno, a ver, aquí hacen daño a la peña, eh, no creáis que, ostras, pero bien, y según con lo que te peguen también, eh, no me puedo creer que se lleva el cuchillo, jajaja, ay, dios mío, no, bueno, una bola de billa, a ver, ¿quién se lleva el premio, tú?, el taco, el taco, bueno, otra cosa que podéis ver, potenciadores, ¿vale?, acabo de, eh, me voy a ir por un grupo, joder, mira, cuando ya empiezo a repartir muchas cosas, te empiezan a perseguir, mira, voy a darle el potenciador, ¡ahí ya vais!, este es el primer potenciador, ¿no?, te dice que lo remate, eh, en el juego es que, no, es que, es que tiene tela, eh, el, te dice que según donde golpea, aconseja, bueno, pues da en sitio donde pueda rematarlo fácilmente, por ejemplo, pues eso, la cabeza, ay, 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 lógicamente, ¿no?, uff, es intenso, eh, el juego es intenso, eso sí, descarga de adrenalina, te quedas en la gloria, dices, bueno, he tenido un día malo, no, amigos, la violencia es el último recurso, pero esto es un videojuego, ¿vale?, a ver, es muy gore, también, con el estilo de los gráficos, ayuda a que no sea tan explícito, ¿no?, que cierre, ay, dios, como me ha dado, a ver, persigue alguno, aquí, tiene este, toma, a ese le he dado bien, y a este también, ostras, las bolas de billar son efectivas, ay, que caro de leche, aquí que hay, no, bueno, ¿cómo acaba eso ahí?, madre mía, ¿qué así que te pasa, hombre?, ¿por qué me mira así?, uff, madre mía, ay, amiga, lo siento, pero esto me está mirando muy mal, uff, uh, uy, 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 uff, es todo lo clásico, ¿no?, ¿qué os pasa?, no venís, ¿venís por aquí?, ¿que queréis?, ¿pelea?, jejeje, ¿que queréis pelea?, yo os doy pelea, ostras, este se me ha dado bien, Bueno, mira, acabo de activar el segundo potenciador, ¿vale? Pero voy a buscar alguno de los... Mira, creo que los cocineros... A ver... ¿Me queda alguno más por aquí? Bueno, está llegando bien con el bate, ¿eh? A ver, ¿este se levanta? ¿Dónde va? Bueno, vamos a activar el potenciador, ¿vale? El potenciador es tan sencillo como... ¡Uf! ¡Eh! ¡Ostras! ¿Qué se ha levantado, tío? Estos tienen muy mala leche, ¿eh? Tienen muy mala leche. Ahora que os cojo esto... Este... Ah, esta me había caído. ¿Qué? 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 Es que voy con el cuchillo, criatura. ¡Ostras! Bueno, estoy bajo de... Atención. Aquí queda mucha peña todavía. A ver... Necesito protección. Necesito protegerme. No bloqueo bien. Vale. ¡Ostras! Onda de choque. Mira. Ahí lo lleváis. ¡Uf! Había uno que le decían el Joyas, ¿no? Este era el Joyas. Este le vendría bien. ¡Uf! A ver, algo por aquí. ¡Uf! ¡Ostras! No lo hagan mandado bien. Estoy ya a punto de caer, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Alguien más por aquí? ¡Uf! ¡Ostras! He muerto, amigos. Esto es algo que no me gusta. Me da una tecla y sale y no te deja volver a... Bueno, vamos a probar otro. Ah, os iba a enseñar también una cámara que tiene muy graciosa. Vamos a probar otro escenario, ¿vale? Antes de probar otro escenario os voy a enseñar un modificador. Bueno. Está gracioso, ¿vale? Es que se pone en plan... Como el famoso juego Superhot, ¿vale? Todo se mueve cuando tú te mueves. Así que... ¡Pomba! ¿Ahora qué? Bueno, está gracioso, ¿no? ¿Dónde está el cuchillo? Bueno, solo era para enseñaros este modo. Bueno, mira, veis que tiene aquí una cámara que podéis crear un GIF. De ese momento sádico que os ha gustado tanto. Podéis crear un GIF. Poner lo que queráis. Por ejemplo. Aquí. Crear GIF. Y te lo guarda, ¿vale? Crear GIF. Tiki-tiki-tiki-tim. Y ahí te lo guarda. La puedes subir y hacer lo que quieras. Vamos a probar otro escenario, ¿vale? ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? Escroteca. Prisión. Cala pirata. Salo. Vamos a quitar los modificadores, ¿vale? Vamos a quitar los modificadores. Venga, vamos a darle al tema. Qué bruto este juego, ¿verdad? Qué bruto. Ay, esto está gracioso. Bueno, podemos echar un vistazo, ¿vale? Porque aquí la peña, pues el primer... Mira, este. Está tan tranquila. Y... Una escoba. Recoger armas, dice. Y nosotros, ¿qué tal? Ahí, ¿bien? Toma. Oye, pues la escoba da, ¿eh? Estás animado. ¿Qué tenemos aquí? No me lo puedo creer. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay alguien? Porra, tío. Ya lo que faltaba, ¿no? Ay. Ay, ahora con la culata. Sí, estas son las risas sádicas que te sacas de juego. Ay. Uy, 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 uy. Cuánta gente cabreado, ¿no? Ormería. Uy, uy. Ay. Bueno, esto es otro ROG que creo que cometo Y es que, ojo, esto no está mal Y es que provoca demasiada gente, ¿vale? Y mira, esto es lo que pasa Ahora llevo una manada, literalmente, detrás mía Cabreada Otra cosa que puedo hacer es provocar a muchos Que vengan aquí, venid, venid, amiguitos Venid, y ahí lo lleváis Y ahora rematarlos, ¿vale? Importante, hay que rematar a la gente Porque se vuelven a levantar Estos son gente, son gente dura de verdad, ¿eh? Bueno, una tichada Otra onda Espérate, pero donde haya mucha peña Pero bueno, ¿qué hace este tío aquí? ¿En serio? ¿En serio un tío en pelota? No Aquí no A ver, ¿había algo más por aquí? A ver, otro Oh, bien, bien Qué daño, ¿eh? ¿Alguno más? ¿Qué hay por aquí? Bueno El salón Pero bueno Ese hombre ahí en pelota No tiene perfección Ni la ha conocido Y el tío ahí Sigue RKR Como diría que es Por sus huevos Y perdón Por la presión Voy a ver si llega el segundo Voy a ver si llega el tercer potenciado ¿Vale? A ver aquí que había Sartanes También me vale A sartenazo limpio Voy a arrancar la mano Un tío con una sartén ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! No sé Aguantan bien Vamos Que te peguen un cuchillazo En la cabeza Mira este Uff ¿Qué tenemos aquí? ¿Un candelabro? Bueno Vamos a seguir Repartiendo por aquí ¿Qué más tenemos por aquí? A veces provocas demasiado A la vez Uff Que salís quitando A ver Ay no No arde Esto tengo que usarlo más El bloqueo ¡Eh! Pegan fuerte Tío ¿Dónde estaba ese? No me lo puedo creer Bueno el juego funciona bien Venga hombre Que yo quiero llegar Al estar despotenciado A ver Luego por aquí A ver Otro truco puede ser Ponerse un poquito gallina ¿Vale? Esconderte un poquito Aquí en plan cobarde Total Escondidito Que se peguen los demás ¿No? Que te dejen a ti tranquilo Pero es que nos mola ¿No? Uff Bueno Vamos a correr de aquí Vale Vamos a poner a este potenciador Madre mía ¿Esto qué es? Esto es un rayo divino ¿No? ¿No? Esto es una especie de rayo divino Vale Vale Y todavía me queda aquí Un poquito Literalmente Ha deshecho a la peña ¿No? Pues van quedando menos ¿No? No sé dónde mirad Cuánto Ups Lo siento amigo Ah Me han matado Uff Quedaban Madre mía Quedaban 26 Bueno ya habéis visto los escenarios Vale Vamos a probar La arena Arena Aquí tenemos Modo desafío En cuanto lo ha hecho la La gente Vale Tabla de clasificación Tal tal Y rondas Vamos a jugarlo Ronda 1 Es que van a morir Te saludan Bien Allá veis ¿No? Aquí lo suyo A pillarse esto Rápido Aquí la música Mola ¿Eh? Os lo he dicho El sonido En este juego La ambientación Me encanta Porque te mete ¿Eh? Te mete ¿Eh? ¿Dónde vas? Oh Dios mío Una lanza Yo casi diría Que Lo mejor Del juego Ay la peña Cómo ¿Eh? ¡Vitoreadme! ¡Sí! Soy el campeón Madre que lo Abajo Cómo te Cómo te vitoreas ¿Eh? Cuando te Te pillas alguien ¿Quién viene por aquí? ¡Toma! ¡Uh! Y a ti Para rematarte ¡Ey! Que me quedaba uno Empieza ¿No? Hasta la vista Amigos Bueno pues La pelea Uno Completa No ha estado mal Próxima pelea Esto ya no pinta Bien Estos son piratas Piratas Y son todos contra mí Pero esto ¿Qué es? Tío A ver Con lo menos habrá algo Bueno pues una pala Estos ya son Como Como decía aquí ya La dificultad A ver si pica alguno Por aquí No 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 son tontos No se meten en la trampa ¿Eh? Pero Si puedo ir separándolo Un poco Se ha dejado algo Mira un cuchillillo Esto es como Uff Toma Ahora me he quedado Sin nada Tío Dame algo No hay nada A ver Oh mira Aquí tenemos Una especie de No Un arpón Sí Este Este Está solo Mátalo 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 No se me da bien Eso de rematarlo Bien Un brazo ahí Bien 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 Esa 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 Hay que cogerla Hay que cogerla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pala? Aquí ¡Ay! ¡Oh! Madre mía Sí Soy ¡Soy Glidator Este está solo Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Otra cosa sería Empujarlo aquí A la estampa Espérate Cuando venga aquí Uno A ver A ver A ver Este Este Te voy a empujar Y casi No se complica ¿Eh? Tío Esto se complica Ostras Por Dios ¿Cuántos quedan? No he pasado No he pasado de la segunda Uff Intentamos otra vez Pero empieza en la arena 1 Vamos Empieza en la arena 1 Eso es mío Amigo Quítala Migo lo va a quitar Bueno, ahí hay un tío ardiendo ¡Vaní, vaní, vaní! ¿Quién queda? Ahora este haberlo hecho más rápido Uff Las arenas son intensas ¿Qué es que son? Estos van en manadas Y son muy Puñeteros A ver Rápido Cójate un arma, tío Búscate uno Que tenga arma Este Quítasela Uff Ahí, ahí, ahí A ver si consigo A ver si el truco está En intentar Engancharlo Ostras Me ha dado bien La pala Bien, bien, bien A ver A lo mejor si corro Me golpeo Bueno Mira Buena técnica, ¿eh? Toma Ahora había otra arma por aquí Ajá Esta tiene buena pinta Mira, voy pasando Y rebanando Toma El público está contento, ¿eh? Conmigo Quitando espectáculo Y ahora Preparado Toma ya Piratas Acabados Acabados Tercera ronda ¿Qué tenemos aquí? Oh, no Ya recuerdo esto Mira, aquí tengo amigos Que me ayudan, ¿vale? Los amigos Con la guitarra eléctrica ¿Por qué? Porque tenemos aquí A los boxeadores Que Que no vea Que no hay manera De tumbarlo, ¿eh? Esto A ver Tiene algo por ahí Me parece que no hay Es que no hay manera, tío Estos los boxeadores son A ver ¿He visto algo por ahí? No 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 ¿Qué si los atraigo aquí? Vení, vení Vení Vení, vení Pero quedará ahí No son tontos, ¿eh? No son tontos Boxeadores Pero no son tontos Nadie tiene armas aquí, tío Oh, sí Un bate Dale Vale Voy a hacer lo de antes Ay, aquí hay botella Voy a correr mucho y Polinesio Polinesio A ver A ver Uff Oh, mira Uno cayó ahí Esto me puede ayudar, tío Venga, venga Corra, corra, corra Corra Ah, venga, venga Bueno, voy a volver al sistema antiguo Corro y me golpeo Ostras, es que Son boxeadores, aguantan, ¿no? Aguantan lo suyo Cabrito, ¿eh? Venga, venid, venid, venid Nada, ¿no? Si cruzo yo Vale He venido, he venido, he venido Por aquí, por aquí, por aquí Nada, venga, vamos Tío, no hay más nada en el suelo A ver esto, ¿qué hace? Oye, a ver si se queman, tío Nada, tampoco Tampoco se acercan al fuego No son tantas, ¿eh? Ay, ahí lo he pillado Me he quemado Oh, por fin Los boxeadores son un poco pesados, ¿eh? Te doy de ver Tres Los demás coméis los mocos Cuarta ronda ¿Qué tenemos aquí? Bueno Los... 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Joder, caja eso! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Isss! ¡Uff! Los trajes son duros de pelada, ¿eh? Bueno, se ha caído, ¿no? Eso, ¿eh? ¡Uff! Se le ha dado bien, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos a lanzarla. He visto algo. A ver si no me lo quita el otro. Un puño americano, bueno. ¿Quién queda, amigos? Bueno. Lleva los ojos inyectados en rojo. ¡Oh, Dios! Me ha dado bien, ¿eh? ¿Este no muere o qué? A ver si hay algo más por aquí para pegar. Bueno, una copa, no sé yo. Ah, por fin me he quitado ese en medio. Es lento, ¿no? Con la... Que hace mucho daño. No, pero... Que se lo trajo. Me estoy destrozando al tío. Y ahí sigue en pie. Que se lo trajo. Ay, por favor, hay algo más por aquí. Que pueda yo pegar. Por favor, algo... Algún objeto contundente. Ah, 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 no. Este ya lo he usado. Pues nada, me parece que vamos a acabar. Polinesios, tío. Me cago en la leche. Bueno. Aquí lo vamos a dejar la arena, ¿vale? Bueno, por último voy a enseñar las profundidades, ¿vale? Profundidades... Con introducción, vale. Profundidades. Aquí empecé, ¿no? Una especie de... No sé. Baja a unas profundidades, nunca mejor dicho. Bueno, esto sería como el juego menos visceral. Un poco de... Aquí hay una historia, ¿no? Aquí está pasando algo raro. Un poco de... Aquí hay una historia, ¿no? Aquí está pasando algo raro. Un poco de... Un poco de acceso limitado. Un poco de acceso limitado. Y se presiona, eh, para ahí abajo como vanguard. ¿Puedo cambiar? Ah, vale. Aquí tengo diferentes tipos de... ¿Qué? Brujo. Puedo usar el brujo. El guerrero. El espectro. ¿La guardia? Yo creo que es la de la guardia. Me han traducido aquí un poco raro. Me voy a coger el brujo. Venga. Venga. El brujo parece un poquito lento. Por aquí parece que ha habido... Un accidente. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Las cuevas. Bueno, bien. Empezamos aquí. Dice... Prisiones para coger vampiros. No sé qué es esto de vampiros. Ajá. La habilidad especial es que lanza, ¿vale? Voy a coger este martillo. Y elijarme a... Aquí está el zombi. Vale. Pues esto supuestamente... Ahí tenemos una brújula arriba. Y bueno, pues deberemos de dirigirnos a algún sitio. Vale. Aquí quizá lo mejor no es ir buscando tanto pelea. Como... Vale. Ahí me he marcado una flecha. Mira. Ajá. Mira, esto está muy bien. Bueno. Eh. Me han rodeado. Me crujo un poco difícil, porque cuando se te acabe el potenciador está un poco vendido. Porque realmente los puños... y esto no me gusta. Osea... Bueno. Vamos a ver aquí qué hay. Vale, ahora que hay algo, dice presiona eh, para que, morir el tío, no me deja, a ver recarga, recarga, se vuelven a levantar. A ver, dice presiona. Bueno eh, 500 monedas de oro. Pues nada, vamos a seguir para adelante. Esto seguro que va a algún sitio. Vale. Buena cabeza. Vale, por lo menos tengo aquí un cuchillo. Vale. 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 Han muerto. Caíste los horrores de abajo. Voy a probar el espectro a ver qué hace. Vale. Venga. Cuevas. Vale. 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 Lo suyo es correr y no entretenerte tanto en matar a la gente. ¿Por aquí o por aquí? No, hay por aquí, a ver. Espera, aquí hay mucha peña, ¿no? ¡Oh, vaya! A ver, este que es el horizonte ahí, ¡ostra! Dice velocidad, listo, güey. Creo que a ver ahora ese... ¿Qué es eso? Ah, vale, y puedo darle a varios. Este personaje me gusta más. ¿Esto qué es? ¿Qué he escuchado ahí? Ah, bueno. Tenemos aquí... No recuerdo a esa calavera. La madre que la trajo. A ver, ¿qué hay aquí? Tío, me he dado. Esto es otra plana de aquí. Ah, vale. El potenciador se me baja cuando corro. Tiene que acertar bien. Vale, pues a ver en esta caverna si hay algo aquí. O por dónde salí, o por dónde seguí. Hay unas flechas que me indican. Vale, por aquí. Vamos allá. ¿Esto dónde me lleva? Ah, vale. ¡Uf! No hay vuelta atrás. Esto pinta que aquí la cosa va a estar más complicada. ¡Uf! Sí. La cosa está más complicada. A ver si encuentro algo que me ayude. ¿Esto qué es? Dice E para... Está un aumento de velocidad, pero no tengo. Mil. A ver... ¿Son mutantes? ¡Otra! El bicho ese. ¿Y aquí qué pasa? ¿Me puedo largar de aquí? No. ¿Listo? A ver, amigo. Uf, qué mala leche tiene eso, ¿no? Vamos a probar esto. A ver qué tal. ¡Otra! No tengo salida, tío. O sea, tendré que cargarme a todo esto. Y esto es tan difícil, a ver. De matar. El bicho ese pegándome... Cañonazo al láser. Por aquí acabéis, amigo. Brujo o no. Bueno, ya veis, ¿no? Me he intentado un red. El juego está entretenido, ¿vale? No esperáis... Pues eso. Un super juegazo. A un juego entretenido. Tiene la cosa esa, ¿no? De que... Un poquito gore, un poquito sádico. A veces gracioso, a veces... Se pasa un poco para mi gusto. Pero, oye. He pasado un rato aquí entretenido. A mí lo que no me gustan los escenarios, ¿vale? Lo que os he dicho. Escenarios que tiene. Está entretenido. Os voy a enseñar este grave. Visión, que también está gracioso. Me cago. Ya me empezaba aquí. No le pegas a mi amigo, hombre. No le pegas a mi amigo. Y aquí... Se ha armado la buena. Un poco encerrado aquí, ¿no? Mira lo que os estaba diciendo. Si es que... Al final... Ay, ay, ay. Al final un juego... Bueno. No es un... Ya ves. Un juego muy complicado. Elaburado quizá. La mamorra un poco. Pero al final aquí llevo una hora, ¿no? Vale, que te pego. Mira ese con las pesas. Espérate. Las pesas tienen que pegar bien. Aquí llevo entretenido una hora, enganchado. Y dale, y dale, y dale. Y no paro. Y se pasa el tiempo... Por lo que he dicho, ¿no? Entretenido. Entretenido. Ahora, ¿qué os parece a vosotros? A mí... Pero bueno. Siempre tiene que haber un tiempo de luta por ahí. ¿Qué os parece a vosotros este juego? A mí... Bueno. Ostras. Y se va con el típico... El típico cepillo de diante. A modo de cuchillo. Aquí... Pues no hay mucho, ¿eh? Oh, estoy rodeado, amigo. No, no. No me matéis. Estoy en una celda de seis tipos. ¿Que me quieren linchar? Mira, el bloqueo parece que... Vale. Era normal que pasara eso. Lo que he dicho. El juego engancha, ¿vale? Y pasa un rato... Y pasa un rato... Bueno... Entretenido. Y te lo pasa bien. Pues nada. Dar las gracias a los chicos de South East Game. Por habernos cedido el juego para probarlo. Lo tenéis en Steam. A ver si está de oferta. Lo mismo está de oferta. Con la nueva actualización. Deciros que... No ha parecido que hay una demo. O sea, que lo podéis probar también en la demo. Y nada. Animaros que... Si os gusta. Si os ha gustado. Pues nada. A la lista deseado. Y a ver si... Lo compráis. Pues nada. Esto ha sido todo. Un saludo. Un saludo. Seguidnos en nuestros canales de YouTube. Twitch. Matrix. Telegram. Y nuestra página web, ¿vale? Jugando en Linux.com. Las noticias para los jugones de Linux. Sin más. Hasta otra. Adiós. 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 Gracias.